Y ahora tenemos a otra mujer también admirable, ella es Mari Carmen Ruiz y ella es coordinadora del programa Casa Segura y nos va a platicar un poco de cómo aprovechar mejor la energía en nuestro hogar. Bienvenida Mari Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias Ingrid, encantada de estar contigo. Muchas gracias. Pues cuéntanos un poquito de qué va este programa Casa Segura. Bueno, el programa Casa Segura es un programa de comunicación que habla acerca de la seguridad de las instalaciones eléctricas en vivienda. Lo importante es que todos conozcamos cómo está nuestra instalación primero y en medida que conozcamos el nivel de riesgo en el que vivimos, también vamos a poder aprovechar la energía y ahorrar. Entendamos también un concepto y no lo veamos muy alejado, el concepto de eficiencia energética. Todo el mundo piensa que es un tema alejado y que es una parte muy de los expertos o de la industria y no. Todos nosotros podemos aplicar la eficiencia energética porque se traduce al no desperdicio. Y mientras nosotros hagamos actividades en nuestra vivienda en donde no desperdiciemos a través de la práctica, nos va a ayudar y al mismo tiempo también vamos a ahorrar. ¿Y cuáles serían esos pasos prácticos para poder ahorrar? El primer punto sería, tal y como marcamos primero, revisar la instalación. Es súper importante. Vivimos en muchas viviendas que desafortunadamente tenemos más de 20 años viviendo en ellas. No sabemos cómo convivimos con la electricidad. Algunos de nosotros nos acostumbramos a convivir de una manera equivocada. Es decir, cuando una persona prende un aparato y la intensidad de la luz baja o prenden el microondas y la televisión no se ve muy bien o la luz baja, pensamos que la electricidad nos llega así. Y no, no es así. La electricidad nos llega de manera correcta, pero nosotros no hemos revisado al interior de nuestra vivienda en qué situación convivimos con ella. No es normal que ningún aparato electrónico ni electrónico doméstico se caliente. Es decir, si yo pongo una plancha, lo que espero es que la parte de metal sea la que se caliente para poder planchar, no el cable ni la clavija. Entonces, si nosotros tenemos ahí un calentamiento, quiere decir que estamos desperdiciando energía y que no está segura la instalación. Entonces, el primer concepto es revisar la instalación. No nosotros, sino poner primero atención cuáles son los puntos de la casa que utilizan electricidad y cómo convivimos con ella. Si tenemos aparatos o multicontactos en donde conectamos encima de él muchas otras cosas más, es importante saber que debemos de conectar solamente, si hay cuatro orificios, cuatro aparatos exclusivamente, no sobrecargar las líneas. Es lo más importante. Y en segundo lugar, no menos importante también, si algo se rompe, no utilizarlo mientras no llamemos a una persona calificada para revisarlo. Eso es en el tema de seguridad. Y en el tema de ahorro, tenemos también otros puntos críticos, ¿no? Además de que también me gustaría preguntarte si la hora del planeta, esta hora en la que el mundo se conjuga para pagar todos los electrodomésticos y poder ahorrar o, de alguna forma decirlo, descalentar la tierra. ¿Esto sirve? Claro que sirve porque todos nosotros podemos hacer algo en nuestra casa y en nuestro, no nada más en la vivienda, sino en lo que nos compete a nosotros como actividad. Si hoy nosotros necesitamos aparatos para calentar o para enfriar el ambiente, debemos de ser conscientes en ello. Ya estamos utilizando energía y para poder tener confort. Bueno, pues entonces seamos conscientes de apagar las luces que no necesitemos cuando está usando ese aparato o apagar las, cerrar las ventanas y cerrar las puertas para mantener el confort y no desperdiciar. En segundo lugar, también no menos importante, todas las lámparas, es muy sencillo. Podemos sustituir las lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras. Hoy hay todo un bagaje de lámparas que podemos utilizar. Simplemente las tradicionales, los focos de bombilla que utilizábamos, calientan solamente el 85% del consumo y el 15% es lo que nos da luminosidad. En comparación a un foco ahorrador o a una lámpara fluorescente que da el 60% de luz y el 40% solamente calienta o genera calor. Y en la parte de los focos LED, que son lo último, se invierte. En lugar de 85% de general calor, ocupan 85% de luz. Y entonces solamente perdemos el 15% en el calor. Eso quiere decir que si sustituimos las lámparas podemos tener un beneficio en la casa. Lo mismo, hay conceptos muy sencillos. Si tenemos espacios pequeños, pintarlos de colores claros para no necesitar prender más luz. Si hoy necesitamos hacer alguna actividad, tratar de hacer de día para no prender las luces. Si vamos a tener muchos focos en nuestra casa, tratar de limpiarlos. En muchas ocasiones se dice muy absurdo, pero si no limpias un foco y se va generando polvo, ese se va opacando y la luz no sale tan fácil. Sin embargo, si tenemos todos limpios, tenemos menos necesidad de prender más luces. Si las personas muchas veces dicen que planchar de noche es más caro que de día. ¿Por qué es eso? Porque efectivamente es más caro porque tienes que prender las luces para ver, para planchar. En cambio, si planchas de mañana, no necesitas más luz que la energía del aparato. Es simplemente un cambio de hábito. Exactamente, cuidar el consumo. Muchos de nosotros conocemos y estamos muy familiarizados con el consumo vampiro. Es decir, todos los aparatos que tenemos conectados a veces no los necesitamos. Es el caso de los equipos de entretenimiento, los teatros en casa, los DVDs, que los tenemos conectados a la red y no sabemos que en muchas ocasiones esos aparatos generan y gastan la misma energía que usándolos en un estado de stand-by o en una situación de espera. Entonces, si nosotros revisamos con qué frecuencia vemos una película o con qué frecuencia lo utilizamos y nos damos cuenta que lo utilizamos menos de cada 15 días, desconectémoslo y solamente cuando lo utilicemos. Ok, Mari Carmen, y por favor, a modo de conclusión, ¿cuál sería el último punto que le podrías decir a nuestro auditorio para siempre tener un consumo seguro y ahorrativo? Observar nuestra instalación, conocer nuestro consumo, ver qué efectivamente necesitamos y también pueden informarse mucho más en www.programacasasegura.org. Ahí van a encontrar toda la información. www.casaseguro.org Programacasasegura.org www.programacasasegura.org Perfecto, lo ponemos en nuestras redes sociales y te agradecemos muchísimo por habernos acompañado este día. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos.